¿Qué pasa con Carlos Puigdemont se hace con el control del PDCAT tras poner contra las cuerdas a la dirección del partido? Su candidato, David Bonveill, se ha hecho con la presidencia en la Asamblea del Partido Demócrata Europeo Catalán PDCAT tras la renuncia de la coordinadora del partido, Marta Pascal. No obstante, alrededor de un 30% de las bases expresaron su rechazo al acuerdo impuesto desde la cúpula. El PDCAT ha vuelto a incluir en sus estatutos la unilateralidad como fórmula para alcanzar la República Catalana, pero sin priorizarlo como un objetivo inmediato o urgente. Paralelamente, el debate se centró en la integración del PDCAT con la CRIDA, un nuevo movimiento impulsado por Carles Puigdemont, al estilo del que llevó al Eliseo al presidente Emmanuel Macron. La CRIDA busca adhesiones individuales, sin embargo, si quiere tener éxito de cara a las elecciones municipales, necesita de la penetración que tiene el PDCAT, que cuenta con más de 400 alcaldías.